Cuando apareciste Habló una voz en mi interior Al borde del vacío Tu mano me alcanzó Tú, cada vez que caigo estás Tú, mi credo y mi pecado Mi ángel endiablado Siempre tú Que en mi oscuridad Eres luz Un grito encarcelado Mi vicio encadenado Siempre tú Tus huellas a mi lado Tú vienes donde voy Perdida en el camino Borraste mi dolor Tú, cada vez que caigo estás Tú, mi credo y mi pecado Mi ángel endiablado Siempre Siempre tú Tú, que en mi oscuridad Eres luz Un grito encarcelado Un grito encarcelado Eres tú Eres tú En un túnel sin salida Me quitaste mil espinas Me quitaste mil espinas Con tu miel en mis heridas Tú, que en mi oscuridad Previvió mi corazón Tú, siempre Sin saber cómo ni cuándo Tú, siempre Te acercaste sin dudarlo Tú, siempre Encontré en ti la razón Siempre Cada vez que caigo estás Tú, mi credo y mi pecado Mi ángel endiablado Siempre tú Y en mi oscuridad Eres luz Un grito encarcelado Siempre tú Un grito encadenado Siempre tú Siempre tú Que en mi oscuridad Eres luz Mi credo y mi pecado Mi ángel endiablado Siempre Siempre tú Siempre tú Se la observación Siempre tú Es una cosa Se la observación Que en mi oscuridad Siempre tú Gracias.